Vamos a zapatearle un ratito, se llama y dice Las Golondrinas Canta la Golondrina cuando comienza el amanecer, con su bonito canto de sentimiento por su querer Canta la Golondrina cuando comienza el amanecer, con su bonito canto de sentimiento por su querer Vuelo de rama y trama cuando la aurora está por llegar, ya pesca de su amada, ya en el nido solita está Vuelo de rama y trama cuando la aurora está por llegar, ya pesca de su amada, ya en el nido solita está Se merece ser de negra, yo quiero bailar, y toda la noche más bien, y la madruga Se merece ser de negra, yo quiero bailar, y toda la noche más bien, y la madruga Zapatéllele, zapatéllele, pasanos, así como ustedes ya lo saben Siempre adelante, claro Oye linda morena, ese lindo canto que traigo ya Vas a bailar conmigo toda la noche y la madruga Yo canto para el canto con los queridos de mi nación, yo le canto a estas mujeres que siempre llevan el corazón Yo canto para el canto con los queridos de mi nación, yo le canto a estas mujeres que siempre llevan el corazón Yo merece ser de negra, yo quiero bailar, y toda la noche más bien, y la madruga Yo merece ser de negra, yo quiero bailar, y toda la noche más bien, y la madruga Yo quiero bailar, y toda la noche más bien, y la madruga Zapatélle, zapatélle oj 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!